Las personas a través de nuestra plataforma de WhatsApp al 55348061 nos daban a conocer que en la ruta de Tecpán a Chimaltenango se había registrado un accidente de tránsito. Pues déjeme informarle que ya tenemos la noticia oficial por parte de las autoridades de Provial. Provial nos da a conocer ya de manera oficial que se atendió este percance vial y nos da a conocer la ruta específica, kilómetro 37 nos indican ellos, de la ruta interamericana sea uno occidente, jurisdicción de Santa María, Cauqué. Es así como se registra este percance en donde involucra a un tráiler, a una motocicleta y a un vehículo particular. Así que acá nos indican por parte de Provial entre tráiler, automóvil, ocasiona daños materiales, hay daños materiales en este sector por los impactos que recibieron estos vehículos. Pero aparte se está obstruyendo un carril izquierdo con dirección a occidente y además de ello Provial nos da a conocer que según lo que nos indica Provial hay una persona fallecida en el lugar. Así que es una colisión entre motocicleta, un vehículo y pues el tráiler que dejó una persona fallecida en el lugar y se está obstruyendo el paso con dirección hacia occidente. Esta ya es información oficial que nos traslada Provial, así que usted ya lo sabe, entonces amigo televidente, lo que ocurrió en este sector. Lo que ahora nos hace falta documentar y conocer más a fondo es el nombre de esta persona, de la persona fallecida, porque por lo visto fue el motociclista. Esta sí es una información que aún se tiene que comprobar y las autoridades correspondientes seguramente nos lo van a trasladar. Vamos con más información.